Claramente el tema de Bad Bunny, como se lo comentaba en anteriores espacios, sigue dando muchísimo de qué hablar. Ahora fue Eugenio Derbez el que dijo que no podía creer que Bad Bunny hubiera hecho lo de aventar el celular de la fanática, que él ha estado en miles de tumultos y que eso definitivamente no se hace. ¿Quiere ver qué opinó Eugenio Derbez? Aquí los detalles. Sin duda alguna la polémica de Bad Bunny y el celular continúa siendo eco en el ámbito del espectáculo. Es Eugenio Derbez quien dio su opinión al respecto. Pero en general yo creo que lo que hizo fue estar tremendamente mal a los fans. Aparte no era un momento en el que dijeras, lo estaban empujando, venía una muchacha junto a él, era una niña. Yo no creo que haya sido correcto, pero la gente sigue llenando los estadios. El actor que goza de fama internacional aseguró nunca haber actuado así, pese a que le ha tocado estar en situaciones con más gente a su alrededor. Yo nunca he hecho, yo he estado en las peores aglomeraciones, me han puesto el teléfono en la cara, me han picado, me han pegado, con ustedes mismos lo han visto. Yo sé que no lo hacen con ganas de molestarme, lo hacen porque están los empujones y demás, ¿saben? Pero en alguna ocasión, ¿él recibió alguna falta de respeto por parte de sus fans? No, no, nunca, eso de que me agarraron una pompa, desgraciadamente no me ha pasado. No, a mí nunca me han agarrado nada, desgraciadamente. En otros temas, Eugenio aseguró continuar en su recuperación tras la multifractura de hombro que tuvo. Telediario tras los famosos Uriel Reina. Pues así la opinión de Eugenio Derbez, la opinión y el acto de Daddy Yankee que le presentaba en el bloque anterior, que él dice pues con un acto casi casi, mira como yo si me saco fotos y tú no. Y así muchos, muchos otros famosos que se han sumado a decir que pues lo que hizo el Conejo Malo estuvo tremendamente mal. Ya veremos cómo le va en este 2023 y sobre todo si van bajando de escalones sus canciones en estas redes sociales que le está yendo bastante mal y está siendo bastante atacado.